... ...y mi abuelo trabajaba aquí en el mercado... ...y mi padre toda su vida se la ha tirado en el mercado... ...y bueno, yo con 17 años ya empecé... ...porque mi padre se tuvo que jubilar por problemas de salud... ...y ya tuve que quedarme yo al cargo del puesto. Yo me acuerdo perfectamente cuando... ...este mercado estaba en ruina y... ...y recuerdo que a mi padre lo echaron al callejón... ...de las flores y... ...el callejón de las uvas perdón... ...y luego cuando fuimos al portillo San Jerónimo... ...todo eso yo estaba estudiando... ...pero claro, si es verdad que todos los días libres... ...o los huecos que tenía... ...pues se lo dedicaba a echarle una mano a mi padre. Yo además soy integrante de ese proyecto... ...un proyecto pues que creo que lo necesitaba el mercado... ...creo que más que para aumentar nuestras ventas... ...que le hemos aumentado porque hay un tipo de mercado... ...en el que no lo teníamos y ahora empezamos a tenerlo... ...pues además de eso es que creo... ...que el mercado tenía que montarse en ese tren... ...y darle la opción a las personas... ...que cada vez más la gente joven... ...comprar por internet... ...tener la posibilidad de hacerlo. Más que el cambio de gustos... ...yo creo que el cambio... ...las tendencias... ...antes había más la ama de casa... ...que elaboraba mucho el producto... ...que ella compraba en el mercado... ...ahora a la vez menos tiempo... ...pues eso ha dejado de pasar... ...entonces compran cosas... ...pues que se consuman... ...sin tanto trabajo. Y bueno, llevo poco tiempo... ...llevo unos cinco años... ...y simplemente empecé por mejorar mi salud... ...y bueno, cuando te metes en ese mundillo... ...de amigos, de gente muy sana... ...gente muy entrañable... ...pues te va enganchando un poco... ...y yo me encuentro muy feliz en ese mundo. ...pues yo espero... ...y casi tengo la convicción... ...de que va a dar pasos grandes... ...porque sí es cierto que parece... ...que nos hemos quedado un poquito atrás... ...en lo que es las ciudades... ...hay ciudades que eran parecidas a nosotros... ...y han pegado un paso adelante... ...entonces yo pienso que Jaén es el momento... ...y yo creo que en diez años... ...os vamos a mejorar muchísimo... ...en todo. ¡Gracica!